Pueblo Comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó. Escuela Nacional de Formación Socialista, Comandante Supremo, Hugo Chávez, PSV y Aracuy, es Noticia Hoy. Somos la prueba de la realidad. Hoy, 21 de agosto, día viernes, San Felipe, Estado de Aracuy. Nos disponemos ahora a entrar a la Escuela Nacional Socialista, Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Exactamente, vamos a encontrarnos con los CLP, con los propulsores, los delegados y todo el equipo de VCH y la parte de ideología. Exactamente, vamos a entrar. Y el sistema comunicacional matriz de la patria y especialmente el Estado de Aracuy, está presente en la Escuela de Formación Hugo Chávez Frías. Aquí me encuentro a los camaradas Rodríguez en Tierra y especialmente a Melvin Ruiz. Melvin Ruiz, cuéntanos sobre la formación de los cuadros y de la vanguardia. ¿Qué te parece? Ante todo, muy buenos días a todos los camaradas. Bueno, aquí estamos en estos talleres de formación donde la gente, en verdad debería poder ir masivamente, la gente de nuestros cuadros. Cada una de las VCH, los formadores ideológicos, ordenadores VCH y otras personas que también deberían estar acá presentes para la parte formativa. Es importante para defender este proceso fundamental, ya que carecemos de muchas herramientas. Y cuando decimos carecemos de muchas herramientas, me refiero a la base, allá donde hay muchas debilidades aún. No podemos seguir en esta coyuntura esperando a que se nos dé un lineamiento, una cuestión. No, tenemos que formarnos y adquirir conocimiento necesario para defender este proceso que nos dejó el comandante de VCH. Anoche hablando con unos compas de la Carabobo, la gente que allá se sacrificó en el Canaima, allá en la zona azul de Valencia, en mi época. Yo iba aquí a ese camioneta y también me bajé por circunstancias de la vida. De verdad, yo creo que para algo estoy, porque si no estuviese sembrado también a estas alturas. Y hablando con muchos de los compas anoche a través del chat, que tenemos ahí una tertulia todos los días. Y la cuestión no está fácil. La cuestión, mira, la canalla se ha venido metiendo de tal manera y ha ido distorsionando el proceso. Muchos de los camaradas aún hoy en día dudan y tienen algunas lagunas mentales ahí porque no conocen la historia de este peo. Lo importante es defender las trincheras en las cuales uno se forma. Y esto es una actitud de vida, no es que me van a enseñar. Porque nadie enseña a nadie. Eso es que adquiere a través de la lucha, de la brega en el día a día. Abriendo caminos. Aquí estamos. Siempre hemos estado acá en esta trinchera. Ya son 40, 42 años metidos en estas luchas, en estas lides y cada día me asombro más. Y en verdad el conocimiento se adquiere a la medida que tú vas avanzando en el tiempo. Es como tratar de alcanzar la utopía. Y esa utopía está allí. Es posible. Pero a la medida que nosotros avancemos. Si no avanzamos, no vamos a alcanzar nunca la utopía. Y hablando con los camaradas, ellos me decían, mira, camarada turco. Porque así me conocían en la Universidad de Carabobo como el turco. El hombre que confrontaba, que estaba siempre en la brigada, en el choque, en todo. Y me dice que la cuestión no... Están marginados, casi todos ellos están marginados. No están en acciones de gobierno porque les convino mucho. Los infiltrados, esa gente que, como dice el bicho ese por ahí de la exposición, los enchufados se enchufaron y están implosionando en cierta forma el proceso. Y el comandante me dio a la ola. Y no hay ideas ideológicas muy fundamentales. Así es. Camarada Melvin, es muy importante. Exactamente en hora de la noche, madrugada de hoy, la revolución tuvo una sorpresa a nivel mundial. El caso, Grecia. No, no, eso fue ayer tarde. Grecia, ok, porque la diferencia de uso y horario, hay unas cuantas horas de diferencia, ¿no? La verdad es que Grecia te haya metido en la vieja Europa. Y allí, mire, ese hombre, le faltaron las que le sobró al comandante de Gustavo Frías. Yo lo dije a ocho en la red, y se lo di a los camaradas, a los compas de la Universidad de Carabobo, la gente que estuvimos metiendo en los peos. Y le dije, bueno, y ellos coinciden bastante esto que yo también estoy diciendo. A ese carajo le faltó mucho de las que tenía el comandante. Claro, el tipo estaba atado de pie y mano. Coño, es arrecho confrontar a las élites económicas del mundo cuando te ponen una soga al cuello para darte unos auxilios financieros y que para sacarla del país adelante, pero sabemos que más bien es para endeudarlos más y ahogarlos. Lo estaban, era, así, brillando, pues, fusilándolo ahí en vida. El hombre optó por renunciar porque allí era nadar contra la corriente, claro. Extrapolando la posición, si hubiese sido aquí en Venezuela con el comandante de La Vega y, mira, nosotros hubiésemos echado bola porque hay un pueblo que le echa bola con su líder. Y allá, en el Grecia, la cuestión es diferente. La gente se acomodó, se acostumbró al dinero, al capital, y el capitalismo ahí ha hecho lo que ha dado la gana siempre. Bueno, camarada, ustedes saben muy bien que estamos rodillas en tierra y en marcha. Salvando, renovando, reestructurando, haciendo revolución y sembrando el socialismo. Hoy estamos de fiesta, hoy se cumplen 13 años del MinCi. Vamos a celebrar hoy. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al Sistema Comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Yo la describo, comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo. Es el mar territorial, es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos.